Y aunque se ve muy complicado desde el exterior, nadie puede aprender a drifar. Todo lo que necesitas es un carro de ruedas, un circuito, una pasión para conducir... Buenos días desde Tokio. Hoy es mi último día en Japón. Me voy a echar de menos, sinceramente. Y estoy preparando la mudanza. Hay una cosa que he pensado que me vendría muy bien y me dirijo a Big Camera para conseguirlo. Como muchos sabéis, yo este año he estado viviendo en una zona de Tokio que se llama Shibuya. Concretamente esto es lo más céntrico de todo. Es bastante ruidoso. Dentro de Shibuya hay distintos distritos. No sé si es la palabra correcta. Y dentro de todos esos distritos, yo he estado viviendo en uno que se llama Shinsen, que es la hostia. Yo creo que los mejores restaurantes que he probado en Tokio están en esa zona. No es ruidoso. Para vivir es... Es uno de los mejores sitios en los que he vivido nunca, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque, coño, si es que estamos en una zona ultra ruidosa y que te encuentres un lugar así, no sé. Es bastante extraño, pero... Está bien. Y pensar que desde mañana no voy a estar aquí... Se me hace raro, la verdad. Es que ya han sido... Ha sido creo que un año y tres meses seguidos aquí. Quince meses viviendo en Japón. Pero bueno, supongo que... acabaré volviendo. Ya en casa, esto es lo que he comprado en Big Camera. Es un estuche con sus compartimentos para las lentes de la cámara y historias. Es bastante grande. Espero que me quepa en la maleta. Desde que vivo aquí en Japón he ido acumulando cámaras, lentes, micrófonos... Un poco de todo. Vamos a ver cómo queda todo esto aquí dentro. ¡Nada mal! Aparte de eso, aquí tengo el monitor de siempre. 4K. Dell. A veces me lo preguntan. Este en vertical es de 27. También Dell. Buena resolución. No llega a ser 4K, pero... La combinación de ambos es todo lo que necesito. Y aquí tengo el MacBook Pro que estaba escuchando música. Ahora no. Todos los cables aquí organizados. Una locura, eh. Pero bueno, he... Básicamente recogido todo. Los he limpiado. Y les he puesto una cinta un poco diferente a la que solía usar antes. Porque... Era un capullo. Usaba celo. Entonces, claro, se quedan pegajosos luego y tal. Ratón teclado. Todo esto lo tengo que meter en la maleta ahora mismo. Ahí tengo algunas tablas. La mochila. Estos... Probablemente lo vuelva a reutilizar para... Para proteger la pantalla. Ya lo pegaré ahora de alguna manera. Aquí tengo medicamentos. No se me va a olvidar en la vida. Eh... Una vez en un viaje que tuve a Praga. Que me puse muy enfermo. Y me costó el médico 400 euros. Eh... No se me va a olvidar nunca desde entonces. Eh... Viajo con medicamentos por si me pasa lo que sea. Mira. Aquí abajo tengo más... Más historias. Esto es lo de las luces. Eh... Stands para la cámara. Esto es lo de... Lo del micro. Y... Bueno, iluminación y mierdas y más cosas. Para este viaje, además, me he pillado un par de maletas nuevas. Porque ya las otras habían pasado a mejor vida. Estaban... Con rajas. Estaban reventadas. O sea, en los aeropuertos... No las tratan muy bien. Vamos a decir que... Que las aerolíneas... Asiáticas. Eh... De Corea y Japón, sobre todo. Y... Las de los Emiratos Árabes... Eh... Suelen tratar el equipaje bastante bien. Pero el resto... En el resto del mundo las tratan como la mierda. Y las mías han... Han estado en todos lados y han estado muertas, ¿no? Así que me he pillado un par más. Y... Qué cosa más chula que me acabo de descubrir. Eh... La funda esta de la cámara... Se puede meter aquí en el ASA. Tiene aquí una cosa así que la puedes meter dentro. Y... Y... Claro, luego pues... La llevas, ¿no? Cosa la cual... A lo mejor me salva la vida. Porque tengo tanto equipaje que a lo mejor no me cabe todo dentro. En fin. Voy a ponerme al lío. Que mañana... Va a ser un día muy largo. Estoy ahora mismo camino al aeropuerto de Narita. Estoy un pelín preocupado. Porque... Llevo mucho equipaje. Llevo fácilmente 85 kilos. Y... Creo que solamente puedo meter en el avión por maleta un máximo de 32. Así que... Vamos a ver. Eh... Puede ser que no pase nada, pero... Pero bueno. Me preocupa un poco. Y bueno, acabo de llegar al aeropuerto. Han habido una cantidad de cosas que han sucedido en tan poco tiempo que ha sido de flipar. En primer lugar... Eh... Me he pasado de kilos. Eran... 32. Como os había dicho... He hecho 38. Era una maleta. La otra... 32 kilos clavados. Pues bueno. Me han hecho... Me han dicho en... En el sitio este de... Donde... Facturas la maleta. Eh... Por este exceso de peso te vamos a cobrar 10.000 yenes. Que al cambio son unos 80 euros o así. Entonces yo he pensado... Bueno. Son 6 kilos. 80 euros. Eh... No voy a ponerme a tirar nada. Ni... Ni hostias, ¿no? Así que... He aceptado. Les he dicho... Ok. Pagaré los 10.000 yenes. Entonces han facturado las maletas. Y me han llevado al sitio en el que se paga eso, ¿no? Que era diferente al sitio de facturación. Entonces voy con la chica. Llego así. Y me transfieren a que hable con otra persona. Eh... Cuando me pongo a hablar con la... Con la otra persona. Me dice que no. Que son 10.000 yenes. Eh... Por cada kilo. Es decir, son 60.000 yenes lo que querían hacerme pagar. Ya nos estamos yendo a 400-500 euros. Eso es... Eso es mucho más dinero, ¿no? Eh... Y a mi la otra chica, de hecho, le pregunté específicamente. ¿Son 10.000 yenes? Eh... O son... O es un precio por kilo. ¿Cuánto cuesta cada kilo? ¿Qué me he pasado? Porque... Tengo entendido que funciona de esa manera, ¿no? Eh... La chica esta no. Eh... Me insistió. 10.000 yenes. Eh... Máximo. Pues bueno, no. Resulta que la otra persona me dice que no. Que tengo que pagar 60.000. Pero la maleta ya está facturada. Entonces les digo yo, mira, a ver, si me hubiera dicho esto, pues yo cojo, saco 6 kilos de cosas, las tiro a la basura, porque me sale mucho más barato que pagar 500 euros. ¿No? Eh... En fin. Al final ha sido así un poco el tema. Eh... Me han llevado a un poco un callejón sin salida, hasta que les he dicho, a ver, todo de buen rollo, eh. O sea, no penséis que he estado de mala hostia ni nada. Eh... Les he dicho, llama por favor al manager, porque si ella me ha dicho una cosa y ahora tú me dices otra y la maleta ya está facturada, eh... Yo creo que sería razonable que me hicierais algún descuento, por lo menos. No me hagáis pagar los 60.000, me han pagado un poco menos. Porque vosotros me habéis dicho una cosa y luego ha resultado ser otra. Y al final han llamado al manager, eh... Y he conseguido de vuelta que me dejen el precio en 10.000 yenes. Lo que me había dicho la otra chica. Así que, en ese sentido, buenas noticias. Cuando el plato está a reventar, es cuando sabes que estás en un buffet. Si no estoy equivocado, creo que el avión de hoy es bastante bueno. Como sea, cuando el plato está en un buffet. Lo que nos dicen es que en un buffet o el délito está grabado. Y también se le devuelo de la pílula a la pílula. Lo que lo que le hice es ir a la pílula. No estoy seguro de que me duele. Si no te parece que puedas de hacer. Lo que le hice, es que no te parece que un barrio. Lo que le hice, es que no te parece que los pies se levantar. Ya no te parece que tengo que ir a tiempo. Y si no te parece que no. y bueno gente ya estoy oficialmente en canadá en vancouver acabo de llegar a al hotel en el que voy a estar una noche es el hotel four seasons y la habitación ha resultado ser bastante bastante más grande de lo que parecía que iba a ser las fotos esta es la entrada lo primero de todo a mano derecha un baño no está nada mal la verdad su váter su luchita en fin estándar no pero fijaros el cacho de salón que hay aquí con una tele enorme bastante bien la verdad es un sofá para ver aquí la tele a gustito un de estos hay un escritorio de puta madre para echar el rato si lo quisiera tengo relativas buenas vistas hay una piscina y todo ahí detrás hace un buen día hace bastante buen día en vancouver hoy y en la tele he conectado el portátil para para seguir viendo luego sin geki no kyogin en la tercera temporada bueno corto spoilers spoilers main bedroom una pedazo de cama del copón súper gorda el colchón esto voy a dormir aquí llevo 30 horas sin dormir va a ser gloria bendita otro más de estar más vistas otra tele aquí esto no sé lo que es para guardar cosas parece y aquí hay otro otro baño tiene dos baños este hotel uno más más íntimo no supongo que esta habitación es que está pensada para que sea para más de una persona pero bueno a ver bueno en verdad para una pareja yo creo solamente tiene una cama pero bueno bastante contento ahora tengo mucho hambre y justamente estoy en un hotel que está totalmente al lado del anterior sitio en el que vivía en vancouver así que conozco bastante bien los restaurantes de la zona y tal y voy a ir al restaurante que más he echado de menos sin lugar a dudas desde que no vivo aquí una de las cosas que más me molan de canadá es la amplitud de los espacios y la comodidad en general justo ahora estoy sentado en un sofá que más cómodo que el de ninguna casa que haya tenido y aunque tarde un rato tarde un rato en cocinar en traerte el steak y todo eso al final no se te hace largo la espera si no estás si estás sentado en un sitio cómodo de verdad yo creo que todos los restaurantes deberían tomar nota de esto muestro te ponen unas sillas de mierda y unas mesas de mierda en tantísimos sitios cuando si te ponen un sofá enorme de estos está aquí estás aquí encantado pasando el rato en fin que es uno de los motivos por los que me encanta este sitio pero además la comida es que es muy bueno es muy muy bueno otra cosa que me acabo de quitar de en medio número de teléfono y sim card con internet me he pillado para tres mesecillos esto en japones un dolor de cabeza que flipas es caro pero es que encima de todo si no tienes tarjeta de crédito banco en japón es que no puedes conseguir un número de teléfono acabado esto pues bueno llevo 30 horas sin dormir o más no sé he dormido un par de horas en el avión pero bueno eso no cuenta el plan que toca ahora es ver sin geki no kyogin hasta que mi cuerpo se duerma mañana es el día en el que me moveré finalmente a la casa que va a ser definitiva la casa en la que voy a vivir en vancouver en los próximos tres meses como mínimo tengo altas expectativas la verdad pero pero quiero esperar hasta verla no sé pero pero todo parece indicar que va a ser una casa muy 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 chula y habrá que esperar habrá que esperar y ver justo en este momento estoy jugando una partida en 8 8 8 en el 5k de momento la sesión está yendo espectacular tengo una mesa en la que me puesto con 25 mil dólares como quien dice en esta otra mesa tengo chau chau